¿Qué pasa con el asesinato machista? Hay violencia machista, hay violencia de género y muchas veces los vecinos y las vecinas ni lo sabían. Es muy lamentable que una mujer, Teresa, con 83 años, en un momento vulnerable de la vida, en la vejez, cuando precisamente te mereces todos los cuidados, toda la atención, pues haya tenido que acabar su vida en un cruel asesinato a manos de su marido. Por tanto, es una terrible historia, como tantas terribles historias, cuando hablamos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas y exparejas. La punta del iceberg de lo que es la violencia de género, los asesinatos machistas. Cuatro asesinatos machistas en Castilla-La Mancha en este nefasto 2020 que nos asola una pandemia y nos asola otra pandemia, que es la de la violencia de género, que hace que miles de mujeres y miles de criaturas en nuestro país sufran diariamente los malos tratos, las vejaciones, las humillaciones y las mil caras de la violencia de género. Hoy, precisamente, iniciamos esa campaña para denunciar que la violencia de género produce mucho dolor y para pedirle a la sociedad y a la ciudadanía la implicación. Luchar contra la violencia de género y en pro de la igualdad nos pertenece a la ciudadanía, al conjunto de la ciudadanía, a todas las mujeres y a todos los hombres. Por tanto, yo interpelo al conjunto de la sociedad para que nunca se calle, para que no mire hacia otro lado, para que se implique, para que sepa reconocer los signos de la violencia, porque a veces la ayuda adecuada en el momento adecuado puede hacer que una mujer salga del círculo de la violencia. Hoy condenamos este terrible asesinato por violencia de género. Estamos con la familia de Teresa, a las que a la familia le queremos lanzar un mensaje de consuelo y de abrazo y de solidaridad. Y, desde luego, esperamos que la ley se cumpla y cumpla su función y este hombre pase por un juicio justo, pero, lógicamente, pague por un crimen que es el que ha cometido. Y, en ese sentido, decirles que el Gobierno de Castilla-La Mancha, como siempre hacemos, se personará en la causa como acusación particular para asegurarnos de que Teresa tiene todas las garantías para que se haga justicia, al menos ahora, de manera póstuma, porque ya sabemos que en los casos en los que no hay denuncias previas es muy imposible o muy difícil que una administración pueda evitar, pueda prevenir, pueda hacer algo. Al menos lo que nos queda en este momento por Teresa es presentarnos como acusación particular y es lo que haremos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha.